Parece que el Team Rocket ha vuelto a perder No, no, es el Team Rocket despega de nuevo y lo hace truing en el aire No hemos escuchado ni una vez a Meowth decir ¡Bien dicho! Es que en esto lo llevan en una Pokéball, es muy triste ¿Qué? Has venido a tomar mi cuerpo, ¡de acuerdo! ¡Tómame! Se quita la camisa, no conozco al Team Rocket, pero tengo un chaletito por allí ¡Ahhh! ¡Ahhh!